Fue productiva, concordamos todos en que lo primordial y lo esencial es fortalecer los vínculos entre nosotros para poder realmente armar esta red que tanto se viene hablando para la contención de las víctimas y que realmente no estaba formada. Si bien sí tenemos el vínculo en forma individual, esto no es a nivel de grupo y de estrategia para el abordaje de las víctimas. Por lo tanto, eso fue el eje principal de esta primera reunión. Acordamos que en la próxima reunión, a llevarse a cabo aproximadamente dentro de 15 días, vamos a traer un pantallazo, o mejor dicho, una claridad de la situación actual que tenemos en el distrito de Trenquelauken con relación a la situación de violencia de género y a las situaciones de desobediencias, para a partir de ahí poder establecer ejes y estrategias de abordaje certeros y establecer cuáles son dentro del distrito las situaciones, los lugares de mayor, las zonas de mayor riesgo con las que contamos. Esos fueron los principales ejes, además del armado de un recursero para poder estar todos comunicados, saber a qué hora, quiénes son los referentes de las distintas instituciones a las que nosotros podemos acudir, y al que las víctimas pueden acudir, no sólo en el momento de horario de oficina, sino en cualquier momento en que surjan las urgencias, que todos sabemos que siempre son fuera del horario de escritorio. Además de las acciones que aclaró Cristina que vamos a tener para el próximo encuentro, vamos a convocar a gente de provincia que hace muchos años que está en el armado de mesas locales contra la violencia, para que vengan a ejercer un rol pedagógico, que nos ayuden a conformarla de manera asertiva. Nos preocupa la situación creciente de violencia y por eso nos vimos surgidos en armar esta mesa que hace muchos comentaban las personas que estaban que hace dos años intentó que se llevara adelante y quedó trunca. Así que bueno, esperemos llevarla adelante con éxito.